Bueno, antes que nada, la caja se la dejamos para mi hermana, Juan. La caja es que me dice que me monté una caja de cerveza, esa la vamos a dejar para mi hermana. Agradecer a todo el mundo que ha venido hoy, que ha querido venir y compartir este ratito con nosotros aquí. Y aquí, por supuesto, a los miembros del Consejo de Cádiz, a mi amigo Juan Carlos, a Paco Vélez de Sevilla, a los miembros del Consejo de Jerez, que está aquí Antonio Espinar, tesorero del Consejo, y a Antonio Montero y su señora, que también han querido venir. Y a ver cómo lo cuento. Estamos en la taberna Las Banderas. Mi abuelo era de Medina y el pobre, pues, pobre entre comillas, no sabía leer y escribir y entonces firmaba con el dedo. Antes sí se estilaba eso, el firmar con el dedo, en el DNI antiguo ese que existía por ahí. Pero siempre decía que los mejores tratos los había hecho en una taberna, en un bar, en la barra de un bar. Y si daba la mano eso, vamos, ni el mejor notario. Entonces yo me voy a querer llevar esto un poquito, haciéndose un poco de esas palabras, a mi campo. Y ya que estamos en una taberna, vamos a dejar el protocolo ahí afuera. Y quiero que esto sea una reunión de amigos, ¿vale? Y que aquí, pues, ese es un rato bueno. Y cuando salgamos de aquí, pues, digamos, coño, qué ratito más bueno voy a llamar a Miguel y que nos cuente otro día otra historia o lo que sea. Esa es mi pretensión, porque es un lío que me ha hecho mi primo Fernando. Yo no soy experto, yo no tengo docta plumas, nada de eso. Él dice que sí. Hay gente que dice que yo me veo muy pequeñito, pero bueno. Mira, eso es Medina, ¿no? No, o no, eso es lo que es. Ya estoy yo aquí perdido. Total, que voy a... La calle La Palma. Ya, yo que voy a robar mi casa, que hace publicidad de Medina. Y entonces, bueno, pues vamos a pasar a presentar a los pregoneros. Esto es una reunión de pregoneros, el proemio de los pregoneros. Mi primo Fernando ha salido ganando, porque esto lo organizaban los diferentes consejos de Cádiz, Jerez y Sevilla. Y por falta de agenda y eso, al final, pues, han cuadrado todos aquí. Él nos da punta a finilo y se ha traído a la gente para acá. Voy a hacer una presentación rapidita. Entiendo que el que está aquí es porque conoce a los pregoneros, pero bueno. Vamos a empezar con el pregonero de Sevilla, mi primo Enrique, que le gusta mucho el molino ahí en Jerez y la enfaladilla de allí. Y vamos así, uno a uno y cortita y al pie. Él nace en Sevilla el 9 de febrero del año 1974, en el barrio sevillano de Capuchino. Él es cofrade de un montón de hermandades y de gloria otras tropecientas mil, pero en especial de la hermandad de la Sagrada Cena de Sevilla, de los gitanos de Utrera y de Sevilla, pero la que le marca fin fuerte, 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 pues, es la de los gitanos de Sevilla. Él ha sido costalero del señor y en estos momentos, pues, conciliar o segundo. Su vida profesional está relacionada y vinculada al mundo de la música, compuesto de infinidad de sevillanas para las hermandades y es el encargado del pregón de la Semana Santa de Sevilla. El que quiera saber algo más de él, que se lo pregunte a él, que ya no tengo apuntado más. Paco Zurita, ¿qué digo yo de Paco Zurita? Pues, mira, Jerezano nace el 19 de marzo del 67, un domingo de Ramos. ¿Qué día más bonito? Buenco Frade, actual hermano mayor de la hermandad de los judíos San Mateo y hijo, porque hay que decirlo, de Santiago Zurita. Ese apellido pesa muchísimo en Jerez y en Santiago más porque es el culpable, entre comillas, de que hoy podamos disfrutar de la parroquia de San Mateo. Se le puso ahí abajo de que aquello tenía que abrirse y se abrió, porque se le puso ahí abajo, ¿verdad Paco? No se le puso en otro sitio. Estudia en los marianistas y cursó en Sevilla, pues, estudios de económica. Y, bueno, su vida, pues, laboral ha sido relacionada toda su vida, pues, con el mundo de la banca. Y vamos ahora con mi primo, te voy a dejar el último. ¿Ya estás cogiendo colo? Tú te has tomado una copita y ya estás cogiendo... De escucharte, de escucharte. Sí, pues, tranquilo, que no vamos a hacer todavía nada, no vamos a hacer malo. Nace en Cádiz el 7 de diciembre, por poquito, nace el día 8, del año 1965. También estudia con los marianistas en San Felipe Neri. Desde pequeñito, desde los 10 años, pues, está apuntando su hermandad del Ezeomo. Ha ocupado diferentes cargos, conciliario, secretario, vicermano mayor, hermano mayor. Fue el culpable de que... de la primera cuadrilla, de hermano, en el Ezeomo. Todavía viene arrastrando aquello de los de Capatá. Y, bueno, pues, todo el mundo lo conoce de su vinculación con los medios de comunicación. Y, actualmente, pues, trabaja en Canal Sur y 30 años para atrás que lo certifican. Ya está esa la presentación, ¿vale? Vamos a empezar con una preguntita sin eso. Que no se me enfade nadie, lo decía esta mañana, sacando a Granada el triángulo Sevilla, Jerez y Cádiz. Dentro de ese triángulo hay mucho arte. Hay muchísimo arte. Y con las letras, pues, también muchísimo más. Ustedes, que son los responsables de saltar esa Semana Santa, ¿qué tipo de responsabilidad hay? ¿Hay alguna responsabilidad mayor? Señor, ¿qué opináis de estar dentro de ese triángulo? ¿Cómo se sentía haber sido seleccionado en el concurso de los pregoneros? Bueno, yo voy a romper el fuego y ya después Enrique, que es un maestro de la palabra y de la oratoria, igual que Paco Zurita. Yo lo que sí quería decir, y siempre recurro a un poeta que se llamaba Fernando Villalón. Y es algo muy tópico, pero sabéis la frase famosa que dijo que el mundo se dividía en dos. Sevilla y Cádiz, o Cádiz-Sevilla. Este hombre que buscaba el toro con los ojos azules, no lo sé si él terminó metido en un centro de salud mental, el pobre mío, pero aristócrata, le brija, vivió en las dos fuentes de Cádiz. Yo creo, las dos fuentes de Andalucía, que decimos Cádiz-Sevilla. Yo que vivo en ese permanente triángulo, porque también incluyo a Jerez, son ciudades que para mí particularmente me dan una energía siempre positiva, me dan felicidad. No por el amontillado que me pueda tomar en Jerez, o el Pablo Cortao, no por la Semana Santa de la que disfruto en Sevilla cada vez que puedo, sino por su gente y por su forma de tratarnos, a los gaditanos. Esas palabras que tú dices, que son responsabilidad nuestra en un pregón, bueno, cada uno nos dedicamos a una faceta especialmente particular de la oratoria. A la hora de la verdad, pues no sabemos si vamos a tener la capacidad de gustar a todo el mundo, pero sí creo que, hombre, estoy convencido que Enrique va a hacer disfrutar a los sevillanos y a los que sigan el pregón de Sevilla, Paco va a hacer lo mismo con los jerezanos, y yo haré lo posible por estar a la altura de estos dos grandes de la comunicación y grandes cofrades, a los que admiro, como admiro a muchos que hay aquí. Siempre tengo que decir lo mismo, yo me siento siempre muy feliz aprendiendo de gente que desprende cofradía y me encanta escucharlos cada vez que puedo. Así que, en cuanto yo termine mi pregón, estoy convencido que me voy a... En el palermazo dice que no vale, en el palermazo dice que no sabe escribir, ¿eh? Bueno, pero habrá que escucharlo. No sé si sabe escribir, pero cantar sabe. Y a lo mejor... Cantargo. Cantargo. Va a gustar saber. Y lo mismo digo de Paco Zuita, que también tiene dotes de entrevistador, porque lo he visto entrevistando a buenos capataces de Jerez. En fin, bueno, para romperlo, quería decir esto y simplemente que, por cierto, me encuentro muy a gusto y muy honrado de que estéis aquí en esta casa. Y yo especialmente también me siento muy responsabilizado de un pregón que creo que debe estar a la altura algún día de los de Sevilla y de los de Jerez. Espero que Cádiz entienda que el pregón es muy importante para la Semana Santa, que la gente que lo da también, y que llegará el día que el falla, se llene, que no haya posibilidad de entrar y que pase como pasa en muchos sitios, que hay que buscar el cuelo para poder entrar en un pregón. Pero eso esperemos que llegue algún día. De momento he dicho. Bueno, yo creo que vas a triunfar aquí en Cádiz, seguro que se llena, porque el gran comunicador eres tú. Hablando de la responsabilidad de un pregón, pues la verdad es que sí, que dar el pregón de tu ciudad, de tu Semana Santa, es una gran responsabilidad. Pero no nos damos cuenta hasta que llega el momento. Y hace unos días que me dieron las pastas, empecé a darme cuenta de la importancia que tiene el pregón. Porque al fin y al cabo, las cosas importantes solemos enmarcarlas con marcos bonitos, repujados. Claro, cuando me dieron el otro día las pastas, esas pastas de auñate, repujaditas, con ese terciopelo rojo tan bonito. ¿Qué rojo? Porque me lo dieron, porque yo soy bartónico. Pero a mí me pareció un rojo precioso. Pues entonces te dice, tu madre mía, qué pastas más bonitas y esto hay que llenarlo. Esto hay que llenarlo ahora de contenido y esperan mucho de lo que se va a decir. Y efectivamente, esos son los momentos en los que te entra la sensación un poquito de vértigo, de saber si se va a estar o no se va a estar a la altura de lo que la gente espera. Y creo que estar a la altura es decir lo que uno siente de su Semana Santa, de su tierra, de las vivencias que hemos tenido desde niños, los que nos gusta la Semana Santa. Y con eso, y hablando, poniendo a Dios en el centro, poniendo a Cristo en el centro de ese pregón, creo que lo demás está escrito. Yo creo que el pregón está escrito y que solo hay que ponerlo blanco sobre negro. Así que, sí, responsabilidad mucha, ilusión también y mucha alegría, ¿no? Mucha alegría por poder ser la persona designada de pregonar una Semana Santa tan bonita como la tenemos en estos rinconcitos nuestros, que yo creo que no se vive de otra manera en ningún lugar del mundo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo a lo mejor me voy a salir de la línea diplomática. No del traje, no del traje. Me encanta eso a mí. Verás, es verdad que yo, lo que estoy disfrutando, y en cierto modo, si me siento responsable en este sentido, en la línea que tú contabas, es precisamente por eso estamos aquí hoy, ¿no? porque tenemos la suerte de estar en este rincón en el que cuantas más cosas pongamos en común, mejor. Mejor porque vamos a seguir disfrutándonos todos mucho más. Lo que pasa es que la responsabilidad del pregón, sinceramente, el hecho de escribir el pregón es el acto más egoísta que hay. Y además quiero que sea así. Yo cuando me pongo a escribir es el único momento, no el pregón, todo en mi vida, es lo único, el único momento en el que estoy solo de verdad. Después intento estar y cumplir con todo el mundo y estar en todos los actos, pero el momento ese es un momento egoísta y quiero que sea mío. Yo que no me considero una persona egoísta, pero ese momento quiero que sea de egoísmo absoluto, vamos, ya lo ha sido, porque ya lo he entregado, ¿no? Pero ese es el momento de intimidad en el que tú te atraes de todo, se te para el tiempo, no sabes si has comido o no has comido, pero estás disfrutando de ese momento que es tuyo, porque después cuando llegues al teatro, igual que todo lo que envuelve y todos los actos que envuelve al pregón, son actos de felicidad compartida, que es más felicidad, porque la felicidad cuando se comparte es mucho mejor, pero ese momento, si quiero, vamos, en este caso lo he llevado a cabo y pienso seguir así toda mi vida, cada vez que escriba. Con todo lo que se ha hablado de las tres semanas santas, ¿pensáis que todavía se puede aportar o hablar algo nuevo? Sí, claro que sí, siempre, en eso está la idiosincrasia del ser humano, la creatividad, crear, y con la palabra. El pregón es algo, yo de verdad lo digo, llevo 33 años en la comunicación con compañeros que, como por ejemplo Lino, que es cámara de televisión de Canal Sur, compañeros que viven esto de una manera, lo más difícil, y Enrique creo que me va a dar la razón, lo más difícil no es ponerte delante de una cámara, coger un micrófono para un programa de radio, lo más difícil es ponerte delante de la gente, y ahí hay que echar el resto, y hay que saber hacerlo. Y esas miradas que tenéis ahora, que bueno, que yo me siento en casa ahora mismo, claro, estoy tranquilo, estoy bien, pero cuando estés en un teatro, Villamarta, Maestranza, El Falla, oye, que son plazas de primera, y esas plazas, aunque yo he estado muchas veces en el escenario de El Falla, pero no va a ser lo mismo, porque voy a estar solo. Y bueno, estar solo, como ha dicho también antes Enrique, esto es también, el egoísmo te lleva a la soledad, y esa soledad la tienes que afrontar. Cuando termine todo esto, nos daremos cuenta, cada uno del valor que tiene, y de la dificultad que tiene hacer un pregón de Semana Santa. Me lo ha dicho mucha gente, ¿no? Esto no es escribir una novela, escribir un libro, no, tienes que escribir algo que demuestre tu fe, tus creencias, tu sabiduría cofrade, o lo que tú has vivido, tus experiencias. Conocer a la ciudad a la que pregonas de forma absolutamente escrupulosa. No puede haber ningún fallo, no puede haber, y después tienes que saber ponerlo en escena. Concurren una serie de factores que, oye, lo más fácil es que, a veces, no te salga del todo bien. Yo estoy delante de un artista que tiene que cantar delante de gente y que digo, ¿qué difícil es esto? Pues me siento un poco así, es decir, el pregón no es presentar un informativo, hacer un directo con la televisión, es otra cosa muchísimo más difícil. Y no estoy curándome en salud, estoy diciendo lo que estoy viviendo. Porque desde que mi querido presidente, que me metió en el embolado de dar el pregón este año, me dijo, me gustaría que fueras tú, yo dije, desde entonces estoy pensando en el momento de empezar el pregón, porque es lo más difícil. Ya cuando arranque el pregón, Dios dirá. ¿Qué queda más por decir de la Semana Santa de Cádiz? Cuéntamelo, que esa es la pregunta, primo. Ya he hablado bastante, no me tiro más de la lengua. Te va a tener que decir el pregón. Te voy a decir el pregón y muchas cosas más. Hombre, quedan muchas cosas que decir. Yo creo que cada uno de nosotros, y ya termino, tenemos muchas cosas que decir. Yo voy a decir cosas del pregón de la Semana Santa de Cádiz, que hay gente, bueno, aquí está mi hijo que ni siquiera sabe cómo era aquella Semana Santa, pero gente, aunque sí hay gente de mi época, que va a recordar momentos que hemos vivido, pero hoy en día hay muchas cosas que se desconocen. Pues esos momentos, esos recuerdos, es que si digo algo ya voy a empezar a contar el pregón y no quiero, pero quiero decir que siempre tenemos y Enrique, Paco lo tiene en seguro y vamos a descubrir cosas nuevas. Paco, estoy convencido de eso. Totalmente, tienes toda la razón. Yo creo que no hay dos Semanas Santas iguales porque cada uno lo vivimos de una manera muy distinta y efectivamente una Semana Santa está compuesta por recuerdos, por recuerdos entrañables que hemos vivido desde la niñez y esos recuerdos son los que van marcando una vida, una vida, a un cofrade desde que nace hasta que pone su alma con Dios. Por eso yo creo que como la música, que dicen está todo inventado en la música, quedan melodías por descubrir, pues no, quedan muchas melodías por descubrir, quedan obras de arte por pintar, para pintarlas de distintas maneras, pues yo creo que sí. La Semana Santa es muy rica, es muy variopinta y esa riqueza da para mucho y creo, creo que todavía quedan cosas por decir, por supuesto quedan cosas por decir y quedarán por decir. Bueno, de hecho, todos tendremos algún rincón especial en el que nos gusta ver año tras año una cofradía en ese sitio concreto y la cofradía es la misma, el rincón es el mismo salvo que hayan pintado la faché pero el momento no es el mismo porque ni los que están alrededor tuya, porque la Semana Santa no se ve solo al Señor y a la Virgen en la cara del Señor y la Virgen sino en la cara de los que tienes tú alrededor y esas personas no son las mismas, es más, ni tú miras con los mismos ojos porque tú no eres el mismo que el año anterior porque en un año pasan muchísimas cosas, por lo tanto, todo eso genera una novedad que al final cuando tú te pones a escribir por algún lado también sale. Iba a hacer un apunte rápido, los enemigos de la Semana Santa para tocarnos las narices siempre nos dicen si todos los años es lo mismo. ¿Suelen decirlo? Pues pensáis eso pues ya está, la respuesta la tenemos todos. ¿Y cómo son tus ojos ahora mismo? ¿Cómo han sido tus ojos ahora mismo en este pregón? Mis ojos sobre todo son unos ojos agradecidos porque lo he repetido ya en más de una ocasión voy a Sevilla es una de las ciudades más cantadas del mundo y resulta que el canto de los cantos a Sevilla posiblemente sea el pregón de la Semana Santa y la Providencia y estos señores ¿El canto de los cantos? ¿El canto de los cantos a Sevilla? Estoy convencido estoy convencido absolutamente yo creo que no hay una posibilidad de decirle cosas de decirle tantas cosas a Sevilla yo me dedico a componer y le he escrito mucho a mi ciudad pero te ciñes bueno aquí también te tienes que ceñir claro obviamente pero es verdad que que la música nuestra tiene la grandeza de que en pocos versos tienes que decir mucho pero en este caso te permiten digamos hacer una faena un poquito más larga y al final pues los ojos son de agradecimiento porque si no los miras desde desde lo no de agradecimiento solo de que te haya caído el pregón en las manos sino de agradecimiento de que a ti te cae el pregón en las manos porque has tenido la suerte de vivir lo que has vivido y como lo has vivido porque uno llega a una meta por un recorrido y porque han sucedido cosas en medio y al final esas cosas son tu vida por lo tanto ojo sobre todo agradecimiento en esto de la evolución del pregón en este año del 2023 creéis que el pregón debe ser un pregón clásico un aire como aquel que vivimos o conocimos de Antonio Bandera en Málaga donde se encaja usted ahora mismo en este 2023 hombre vamos a ver yo creo que esto es como la ópera que tiene que ser clásica luego están las innovaciones no te pega a ti primo y tanos de allí no te pega eso bueno vamos a ver el pregón tiene que ser clásico ahora hoy día no contamos con los mismos medios de hace 40 de hace 50 años que no había ni un proyecto casi no había medios sonoros no había no había las herramientas que hoy tenemos que hombre la podemos poner al servicio de ese pregón de ese pregón clásico hombre hay un pregonero clásico que he visto que acaba de llegar entonces yo creo que los pregones tienen que ser deben ser clásicos desde mi modesta opinión y caben pocos inventos pero si hay inventos esto es como todo en la vida tienen que ser de buen gusto porque siempre ha habido arte siempre ha habido innovaciones con buen gusto y con mal gusto o no tacho con lo cual creo que un pregón desde mi punto de vista tiene que reunir unos canones clásicos dado a pocos experimentos bueno coincidiendo casi al 99% con Paco algunas cosas si veo yo tengo un compañero que Paco B le conoce muy bien Fran López de Paz que insiste que hay que mover yo me voy a asar en primo que hay que mover un poquito el pregón yo en ese sentido no soy tan vanguardista pero si creo que hay que también con los tiempos y los tiempos que nos invitan pues a lo mejor a aprovechar algunos elementos que los que no tenemos capacidad tan creativa de pues oye podemos contar con una música adecuada para este momento ¿es clásico eso? se puede más o menos quiero decir hay que aprovechar los adelantos técnicos que tengamos dentro de un clasicismo y la música también puede ser un elemento clásico desde mi punto de vista y de buen gusto bueno yo creo que sí a partir de ahí pues efectivamente habrá gente que le guste bueno el paradigma de los pregones ¿no? Rodríguez Puzón que al fin y al cabo es el que todo el mundo recuerda de una manera absoluta o los más recientes tu compadre ¿no? Rafa o el de Herrera en el caso de Sevilla en Jerez tenéis tan buenos pregoneros como Cañada Enrique Víctor el propio Tacho gente como Moure en fin yo en eso creo que el pregón más bien es como es el pregonero y a partir de ahí pues oye hay vanguardismo hay idea pues habrá que respetarlo a lo mejor un pregón vanguardista que no los que lo defiendan pero un pregón vanguardista un pregón innovador pues llega a la gente y eso no lo sabemos lo importante es llegar ¿no? ya no sé ¿qué dice usted? yo lo que pasa es que pienso que no se debe generalizar quiero decir tú has puesto el ejemplo de Málaga y a lo mejor en Málaga cabe esa cuadratura ¿no? porque tienen otros puntos de vista de esto y es igual de respetable en Sevilla yo tiro pétalos desde arriba y me sacan a gorrazo verá la verdad a pesar de que yo le estoy dando la vara a esta familia para ver si hacemos algo pero no no de eso porque yo no creo no creo que vamos a ver el pregón es la palabra y todo lo que se salga de ahí el otro día me preguntó uno se lo ha contado antes a Pepe en una hermandad de la serie me preguntó uno me invitaron al traslado de la Virgen y tal por cierto es tuya la has mandado también Paco y me preguntaron he dicho seria enrique tú ¿va a ver Sevillana en tu pregón? y yo lo miré así me está haciendo la pregunta de verdad pero le dije sí y miraron unos pocos claro cuando dije sí el faro de Chipiona directamente digo hombre va a haber sevillana porque va a haber métrica de seguidilla y la seguidilla es la sevillana por lo tanto va a haber sevillana pero hombre yo subo con una guitarra al escenario de la maestranza y me tengo que ir de España por eso yo creo que no se puede generalizar que es que independientemente de que tengamos muchas cosas en común pero la idiosincrasia de Jerez no es la de Cádiz ni la de Sevilla ni debe serlo además ni debe serlo porque si no seríamos todos igual y sería esto más aburrido que la maestra yo quiero que cuando me pueda escapar en Semana Santa es complicado pero cuando me me pueda escapar a una magna a Cádiz o a Jerez ver cosas que se distingan de lo que yo vivo habitualmente a mí me encanta no por echaros echaros flores pero lo que más envidio del mundo que en Sevilla ya es impensable es la espontaneidad y la naturalidad que hay en Jerez en cierto modo yo eso lo he hecho en falta en Sevilla en Sevilla en Sevilla canta uno una saeta y está la gente ofu vaya tela ahora otro cantando una saeta es que Jerez canta muy bien saeta no es que es donde se canta bien saeta entonces esas cosas las he hecho de menos pero bueno no me voy a lamentar de eso quiero decir que cuando voy a Jerez lo que no quiero es una procesión igual que la veo en Sevilla porque para eso me quedo en Sevilla hay cosas que si son comunes pero hay elementos comunes y otros que ojalá no lo sean nunca hablando de la saeta se me ha venido ahora una anécdota en un concurso en una final del concurso de saeta de Jerez que fue nuestro obispo don José Mazuelo de que es de 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 Osuna de Osuna entonces ese año vino a cantar la saeta una de Osuna que cantó yo creo que es la que mejor cantó una saeta por Seguirilla por Martinete cinco minutos siete minutos seguía cantando cortita y al pie y entonces le digo a don José le ha gustado dice eso es una saeta digo hombre la saeta por Seguirilla de Jerez dice es que son muy cortitas entonces ese es el concepto ese es el concepto que que no se entiende fuera pero que hace de la saeta de Jerez un tesoro su espontaneidad cortita casi aleatoria casi aleatoria porque nadie sabe cómo empieza y cómo acaba pero que le hace un verdadero tesoro cortita pero espontánea es una saeta la saeta es eso ¿no? un dardo no puede ser la lanza de los hinos pensáis que el uso de esos recursos modernos es porque hay una literaria pobrecita bueno claro a veces se recurre a eso pero no podemos prejuzgar ¿no? ¿tú te refieres a algún pregón en concreto? porque yo de los hay muchos innovadores o has visto cosas que hay gente que rellena minutos primo hay gente que rellena minutos y te canta un saetero y ahora te tocan una marcha una banda no te rías ¿tú tienes saetero y tienes banda? no sé no puedo desvelar mi secreto yo tampoco voy a decir nada hombre yo creo que a mí se me vino a la mente cuando me ofrecieron el pregón se me vino a la mente una cosa que llamamos en el tema de radio y televisión que hacemos muchos programas así de forma rápida escaleta una escaleta hace esto así y de repente dice ¿cómo va a ser el pregón? y digo bueno claro intentamos buscar que sea creativo que tenga pegada que llegue al corazón pero claro yo me llevo 32 años dedicando a esto y entonces lo que hago es diseccionar y digo bueno por aquí empezamos a hacer esto y aquí en este momento ¿por qué? porque no sé que son técnicas que tu mente dice oye pues insisto que yo no tengo la capacidad de verdad ni la décima espinela ni el soneto ni por los gloria de mi madre que por mucho que lo intente esto es muy difícil hacer un verso Enrique de mi alma esto es muy difícil es que hay que tener capacidad no es muy difícil lo que pasa es que si a ti no te nace ¿por qué lo vas a hacer? el problema es cuando no te nace y lo quieres hacer ahí es donde está la castaña ¿no? las fotos que no nos han nacido hijo y no comeríamos las fotos en Sevillana pero por eso digo que muchas veces claro cuando escuchas esos versos y dices Dios mío de mi vida que capacidad claro tú que intentas un quisca primo sí Andrés Cañada que lo conoces tú tiene una facilidad tú le dices háblame en octosílabo hablarte en octosílabo o en endecasílabo y el tío empieza a hablarte tiene esa matemática aquí y es que es alucinante y yo me tengo que poner como en el colegio así en haciendo curvita la si ocho no bien me falta uno bueno eso se llama creo que se llama talento pero de todas maneras lo de contar no quiere decir vamos que no estoy metiéndome con Andrés métete conmigo con Andrés no digo con Andrés no no Andrés que habla así sí no pero que me vengo a referir que una cosa es versificar y otra cosa es contar cosas él también las cuenta él también las cuenta versificar imagínate ¿no? si nos ponemos y además yo no escribo contando yo sí bueno vale pero yo no escribo contando pero a ti no te hace falta contar tú ya lo cuentas no bueno pero que hago romance que a lo mejor después si me pongo a contarlo aquí van ocho y aquí van nueve y aquí pero es que a mí me ha pedido nueve ahí porque el compás el compás bueno vale pero a mí me da igual que lo cuente el problema es si lo que ha dicho tiene contenido el vaso este esto es un vaso y este es otro pero este está lleno y este está vacío pues esa es la película a ver tú no tienes que contar porque eres compositor por eso no tienes que contar y la poesía y la poesía los poemas la métrica y la música tienen mucho que ver la métrica y la música pero la poesía no tiene por qué ser poema la poesía se puede hablar en prosa y es poesía la poesía está en el aire la poesía está en el aire se puede decir en prosa en verso con música o sin música lo que sí es verdad es que sea como sea tiene que tener un contenido no podemos perdernos la floritura y que no se diga nada o al revés o al revés es decir tampoco podemos decir muchas cosas pero que suene mal hay que buscar un equilibrio ahí está un poquito el arte sea en prosa o sea en verso hay gente que escribe muy bien en prosa mejor que los que escriben con poemas con rimas pero lo que sí es verdad que un pregón tiene que tener un mensaje aunque muchas veces no se aprecie porque hay personas que se quedan en las formas en la cáscara en el exterior en las terminaciones un poco ostentosas y llamativas aunque no digan nada y eso sí que me duele porque creo que lo más importante de un pregón es que digamos cosas y que esas cosas duelan si encima esas cosas se pueden decir de una forma hermosa pues entonces hacemos la cuadratura del círculo y tendremos un gran pregón si además le queremos poner elementos que lo realcen como la música porque no la música yo creo que es algo que eleva el espíritu o como algún elemento técnico que pueda resaltar en un momento dado lo que se dice con una imagen pero siempre como algo secundario y como algo que refuerce el mensaje el fondo de la cuestión Muy bien estoy de acuerdo con todos vosotros yo lo que creo que va todo en la personalidad del pregonero y el pregonero que puede tener algunas carencias también puede tener recursos a la hora de comunicar porque efectivamente el pregón también es comunicar y contar las cosas bien puedes tener un texto endeble pero si lo defiende bien eso ni se nota y tiras para arriba de lujo y el que a lo mejor escribe muy bien y no te llega no tiene ese punch eso todo se nos está viniendo a la mente el pellizco primo el pellizco ejemplo claro entonces ¿cómo se consigue un buen pregón? no hay ninguna ninguna técnica lo que a lo mejor uno sabe hacer muy bien en una parcela en otra no yo lo que sí quiero decir por mi experiencia es que que no se hace un pregón en dos días que no se hace esto fácilmente y que requiere mucha responsabilidad y mucho esfuerzo mucho trabajo insisto no me curo en salud pero lo digo para que sepáis que asumir una responsabilidad de estas características para ciudades de las que estamos hablando que viven la semana santa de una manera intensísima y con mucha con mucha pasión pues oye el que se pone ahí delante solo hay que dar un poquito de cariño hombre yo entiendo que no tenemos que caer bien a todo el mundo pero que se entienda como contaba un día Frank como al día siguiente por ejemplo en el caso de Sevilla hay una tertulia que se llama el despelleje que tiene que ser maravillosa porque ahí se disecciona el pregón y nos ponen a verde y oro en el caso de Sevilla en el caso de Jereicad y ahí seguramente será lo mismo porque aquí hay pregoneros que han vivido ese análisis y eso bueno yo creo que va un poco en nuestra profesión en la profesión de estar expuestos el que es hermano mayor el que trabaja de cara al público tenemos que vivir esto de la mejor manera posible y que seamos luego capaces de salir ahí lo son tanto en lo cofrade como en lo personal ¿cómo os ha llegado el pregón a ustedes en estos momentos? hombre yo me ha llegado en un momento hermoso de mi vida te veo triste estoy disgustado después de ver cansado que llevo de acto en lo alto pero pienso que me ha llegado en un momento bonito que mis hijos ya se enteran tengo un hijo con 12 y mi hija con 17 ya se enteran de lo que está pasando y mi madre vive por lo tanto lo va a disfrutar si Dios quiere también y yo creo que no se puede pedir más y en el momento cofrade bueno pues estando como estoy en la junta de gobierno de la hermandad de los gitanos también lo he dicho en más de una ocasión la hermandad de los gitanos viene conmigo a la tril es la primera vez que un hermano activo digamos de la hermandad da el pregón de Sevilla por lo tanto están todos locos y y yo disfrutando porque disfrutan ellos además se lo dije a Paco cuando me llamó que que yo no voy a negar que esto a cualquier sevillano le enorgullece pero sobre todo estoy feliz porque sé a la de gente que hace feliz esto en torno a mí por lo tanto me llega en un momento espléndido bueno en mi caso uno de los argumentos por los que acepté forman parte un poco de mi último año y medio con la desaparición de un amigo del alma y compañero que fue Juan Manzorro o que es y ese argumento me 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 llegó en un momento de mi vida donde la desaparición de compañeros y amigos muy cercanos te cala porque tú estás viviendo y de repente a tu lado vas mirando y se te van yendo recuerdo siempre mucho a Juan Manzorro recuerdo mucho siempre a Jaime Velasco compañero de la radio de toda la vida cuando Radio Minutos en Sevilla Jaime Bético hasta la médula de la Iniesta que lo destinaron aquí a Cádiz venía de Sevilla y se adaptó a Cádiz a su Semana Santa y también nos ha dejado también el mismo año y otra voz también muy clásica de la radio como era Juan Antonio Jurado otro querido compañero y amigo cofrade de la Esperanza de Triana vivía en Cantillana asuncionista pastoreño gente esas dos cosas a la vez no se puede ser sí, sí, sí no, no, no no era de allí te digo yo a ti que no no era de allí yo también te digo que no sí, pero no era de allí hace un minuto me han dicho a mí cómo era era disfrutón entonces era de las cosas que era disfrutón era un cómo han dicho Paco que no han dicho a nosotros que era un invento ¿no? no, pero ¿cuál es la palabra? no, no ¿no se puede decir? no, no se puede decir todavía no no sé si lo dirás bueno, en resumen que me ha llegado un año muy difícil lo tengo que decir además con algo que físicamente también me afectó que lo digo porque lo sabe mucha gente me salió un pólipo en las cuerdas vocales esto es el sufrimiento que tuve después de los 30 años de radio haciendo horas y horas y horas gracias a Dios como pueden comprobar el timbre de voz se mantiene gracias también a otros rinos fantásticos que tenemos en el hospital Puerta del Mar si no estaba el presidente a esta altura buscando otro pregonero porque yo no podía llegar al pregón en resumen ha sido un año duro difícil lo vais a notar en el pregón o se va a notar en el pregón porque he escrito cosas desde un hospital este tipo de cosas donde la mente te pone a funcionar y eso no hay quien lo pare y bueno con ganas de disfrutar yo quiero disfrutar el pregón y quiero hacer disfrutar a Cádiz sé que sé que Cádiz tiene cositas conmigo que no entiende y yo las entiendo también pero yo tiro para adelante y Cádiz me entenderá y seguramente llegaremos algún día a un acuerdo seguro que sí entre otras cosas empezando por tus pólipos te diré que el año que viene si Dios quiere te voy a guardar unas cuantas rosquillas de San Blas que en San Mateo tenemos al abogado de la garganta San Blas al que va a rezar Leymah el Jordi y cantaores y gente que se dedique y Carlos Herrera que digo oye a mí también me tienen que cuidar la voz así que te guardaré una rosquilla para que tú no tengas problemas que de verdad que son milagrosas son milagrosas no hay ninguna ya Paco pero yo se la busco si hace falta búscale una que la haga sin el cura en cuanto me mandaron de la Puebla de Casaya me mandaron de la Puebla de Casaya me mandaron rosquillas de San Mateo también pero estas son buenas las de San Mateo son las mejores las de Erez son mejores son auténticas bueno con lo que tú con la panadería El Gorrión buena 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 y bendita que están bueno mira la madurez es el momento de dar el pregón Dios lo dirá el tiempo lo dirá cuando uno es joven no hace las mismas cosas que cuando uno es maduro probablemente alguna de las cosas que hemos escrito hace 10 o hace 15 años ahora la miramos y le dice ¿y cómo he escrito yo esto? porque tú ya eres maduro ¿no? bueno según mi mujer estoy en lo mejor de mi vida yo soy madurito dice y como yo le hago mucho caso a mi mujer creo que estoy en el mejor momento para dar el pregón pero además que lo dice mi mujer como digo el tiempo dirá si estoy en lo mejor o no yo creo que tiene que haber un equilibrio la juventud se tiene muchas ganas de decir cosas pero es verdad que la edad va mediatizándolo todo y te va limando y te va enseñando cosas y te va curtiendo y hombre yo ya tengo unos añitos unos poquitos menos que tú pero bueno creo que tenemos ya unos añitos ¿no? unos añitos que nos hacen tener la madurez suficiente pues para saber las cosas que se tienen que decir las que no se tienen que decir lo que lo que lo que te puede arrepentir de decir y eso le da la edad que tenemos creo que es un factor positivo es un factor positivo y me alegro y me alegro de no haber dado el pregón antes me alegro muchísimo de verdad me alegro de corazón porque creo que ahora es un buen momento no sé si dentro de dos de tres o de cuatro años podría ser mejor pero este es un buen momento y espero espero que sea así la pregunta mala como se diría en en Cofra de Manía o diría Alvarito creo quiero que quiero que seáis sinceros ¿existen las puñalas y la envidia en esto del pregón? yo no las he notado pero me imagino que sí como en todo en la vida hay gente que estamos mosqueados no lo he detectado no sé a lo mejor pueden hablar ellos mejor que yo no puede opinar público que el jefe ha dicho que aquí puede interactuar al final al final me hace cinco en la espuela y me da aquí en el costado bueno al final no opine todavía que esto aunque sea una cosa rara pero es verdad que hoy día como todo se testea por las redes sociales yo me manejo regular porque no tengo whatsapp yo te he hablado por las redes sociales y no me ha contestado porque ha escrito a otro perfil que ya no miro tú tienes un perfil oculto el perfil oculto vale no que tú has ha ido al profesional el que tú dijiste que era tu amigo mío si si tú me has aceptado yo te he hablado ahí pues no me he dado cuenta entonces llevo unos días muy complicados ¿otra rica? ¿primo? esto está regular entonces por las redes sociales según me cuentan cuando voy a entrevistas todo el mundo dice que ha habido buena aceptación si no las puñalas hubieran aparecido por ahí yo no las he detectado ¿pero es cinchen o no es cinchen? hombre existirán porque somos seres humanos y en lo humano está todo lo bueno lo malo y lo regular lo regular es Melilla pero es verdad bueno yo hablo de mi experiencia claro claro yo tengo tengo varias varias sensaciones varias experiencias y una de ellas es que también llevamos muchos años Miguel aguanta un poquito que me que espera espérate porque yo soy el manager no 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 yo te lo voy a explicar yo no ponerme de borracho no 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 pero voy a explicar yo que es que el camarero me está haciendo así para que usted me vea ahí palo cortado entonces le estoy diciendo que sí tú lo tienes que llevar luego si no me quedo aquí a dormir o me lleva otro o no hay pregón en Jerez bueno yo tengo un problema que llevo muchos años en el tema de la semana santa es verdad que en otras cosas reconozco que soy bastante bastante más prudente en el tema de semana santa suelo decir lo que pienso entonces ahí me equivoco y meto ahí porque mojate la gente si te parece poco esto confraemanía te parece poco entonces hay veces que que bueno tienes la sensación de que lo que dices pues no tiene por qué estar todo el mundo de acuerdo de hecho me parece hasta normal si me parece necesario pero si es verdad que cuando este año lo he comentado varias veces salí en la en la procesión de la patrona el 7 de octubre la Virgen del Rosario que era mi debut ante bueno delante de la gente con la calle con picadores con picadores ahí delante pues lo único que noté desde que salí desde Santo Domingo hasta que volvimos que ya en la calle Soperani es donde nos vamos los que vamos un poco ya de invitados gestos de cariño felicitaciones ánimos oye era octubre y y bueno en cierto modo yo me quedo con la con la con el mensaje de la calle cuando te ven en la calle a mi nadie por la calle me ha dicho nada todo es vámonos de aquí vámonos de tacatá twitter facebook todo el mundo el cofrado enmascarado amarillito limón el otro dice bueno ante eso entonces si te han hablado mal bueno claro pensé que lo sabía entonces yo si lo sé hombre pregúntale a los a los chirigoteros yo lo sé pisa mía bueno pues ya está entonces bueno te dicen cosas porque tú piensas que a lo mejor hay que cambiar cosas en la semana santa o hacer cosas que puedan mejorar la semana santa bueno pues vale lo asumo no pasa nada pero quiero decir que que el tema del pregón vincular el pregón o pensar que yo voy a ir al pregón a defender unos postulados de manera absoluta pues que se vaya quitando la idea porque no el pregón de Cádiz va a ser un pregón de Cádiz y va a ser un pregón posiblemente respetando los pregones que ha habido por aquí no me interrumpa ahora no 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 uno de los pregones más gaditanos que va a haber en los últimos años y esa es la idea que quiero lanzar a pesar de todo supongo que habrá gente que le guste o no le guste pero que eso que eso va a ser así y detractores tenemos la vida porque si no tenemos detractores Miguel no vamos a ningún lado tú eso que iba a hacer un pregón muy gaditano me lo dijiste en Medina delante del nazareno que probablemente fuese de los más gaditanos que exista yo digo eso ahora ahí queda a mí me ha contado unas cositas como dijo el Quijote a Sancho ladra luego ladra luego cabalgamos ¿no? somos humanos como dice Enrique y también me queda lo que me dices tú de que veo más cariño y más opiniones sinceras de contentura que de envidia la envidia es inevitable porque es consustancial al ser humano la envidia no solamente existe en el tema de los pregones existe en todo en la vida y yo creo que es el principal el pecado capital más grande que tenemos por lo menos los españoles la envidia pero dicho esto de verdad de verdad que creo que haciendo resumen de todo aprecio más cariño más palabras de agradecimiento palabras de felicitación sincera que envidia y yo me quedo con eso porque al fin y al cabo si nos fijamos las cosas malas pues ¿qué hacemos aquí todos? ¿para qué vamos a dar un pregón de Semana Santa? a pesar de todos los defectos pues mira Cristo murió por todos nosotros sabiendo que los tenemos que los tenemos y también hay que hablar de eso en el pregón de nuestros defectos ¿por qué no? porque existen existen y lo que tenemos que hacer lo posible como cofrades que somos superarlo hacer lo posible por superarlo y la envidia por supuesto que la tenemos que superar igual que tantas cosas que tenemos que superar pero creo que tenemos que quedarnos con lo bueno porque en el fondo las personas son buenas a pesar de sus defectos que los tenemos pero la gente es buena y yo me quedo con eso ¿ha existido algún tipo de manía tener una estampita rezar antes ponerse en pijama en la sudadera del Betis o del Sevilla ¿habéis tenido alguna manía a la hora de escribir vuestro pregón? yo más que manía he tenido una me he tenido que condicionar a mí mismo y escaparme a la sierra porque en Sevilla era imposible Sierra de Sevilla ¿no? la sierra bueno en realidad está alindando pero es el primer pueblo de Badajoz pero llegó un momento que tenía escrito algo pero no había manera yo vivo en el centro en Sevilla claro en el pueblo cuando me ponía un poquito bloqueado cogí una navajilla y me iba a coger espárragos digo al final van a salir los espárragos por el pregón por algún lado yo también uso navajos pero en Sevilla como cuando me sentía bloqueado bajaba y ya no subía porque más en el momento este ¿no? la gente todo un pin pum pum y uno que disfrutón pues al final opté por irme a la sierra pero es verdad que yo soy poco maniático no soy yo muy fetichista ni supersticioso ni nada de esto no yo debo confesar que tampoco soy especialmente maniático o no he tenido una ¿pero lo has escrito en pijama o cómo lo has escrito Fernando? pero Miguel de mi alma como te voy a contar yo como aquí pero es que entonces no sería yo el Miguel pijama tú por qué me has contratado a mí sí hombre sí eso digo yo el pregón lo he ido escribiendo a medida que me brotaba mira un día estaba sentado en el terraza en uno de los bares más maravillosos cerca de la catedral cerca de la catedral muy bien en la misma catedral muy bien ahí me inspiré para escribir un poquito del pregón otro día estaba con mi hijo en mi casa y él estaba estudiando o hacía como estudiaba y yo digo ay esta me viene para acá para acá venga claro tenemos un defecto que haces tú así y este aparatito que tienes aquí como tiene una cosa un procesador de texto tú haces así y dices esta idea que no se me vaya y cosas de ese tipo pero realmente no he tenido ningún ritual bueno sí sí tengo un maravilloso cuadro fotografía antigua de exceomo que me regalaron mis queridos amigos de una de las tertulias cofrada más prestigiosa que es en Cádiz que es el último tramo de mi de mi exceomo de Montes de Oca que está en mi casa y y cada vez lo tengo más más cerca de mí entonces digo ¿cómo va esto? tira para adelante me dice tira para adelante y ahí estoy con con esos pros pero de todas formas como sabréis en casa Enrique me da envidia porque entregó el pregón antes de ayer Paco tú ¿cuándo lo entregaste? yo lo entregué yo no lo entregaba porque no me lo han pedido pero lo tengo terminado o sea que estos señores en Jerez son más benévolo no no es que aquí tenía yo que entregar el pregón el 20 de enero ahí tenemos al culpable por ahí anda y el 20 de enero no lo pude entregar la imprenta hacer agua que yo voy a hacer ello en papel no la imprenta yo le decía pero que es Gutenberg o que él pasa con la imprenta más o menos así clac 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 entonces eso me me condicionó un poquito a la hora de escribir pues yo estaba allá digo esta gente me van a reñir me van a reñir y al final hombre lo pude rematar con algunas cositas que tenía que tenía por ahí porque te hubieras metido algo nuevo bueno es que entregar un pregón en enero cuando es en marzo tú ya sabes lo que va a pasar de ahí a marzo pero bueno muy mal Juan Carlos muy mal punto negativo entonces pero bueno no han sido siempre respetuosos y cordiales en resumen que no que no tengo grandes manías y espero que pago tan poco porque si no me meto muy libre este palo cortado está especialmente bueno y tomado en cabia en este lugar todavía muy bueno primo muy bueno y creo que está hecho con doble intención pero bueno te voy a contar una cosa hombre hablando de pijama he pasado momentos duros haciendo el pregón sobre todo porque a mí me viene la inspiración muchas veces de noche y yo soy de los que creo que el pijama es una prenda totalmente prescindible es más resulta a veces hasta incómoda a mí me resulta muy incómoda con lo cual tener una inspiración a eso de las 3 o las 4 de la mañana que sabes que cuando te despiertes no te va a acordar de lo que has escrito te obliga a levantarte como Dios te trajo al mundo buscar el ordenador y escribirlo entonces es verdad es verdad ahora me explico yo lo de la tertulia que regalan los carzoncillos eres cuando que día va tu primo a recogerlo cuando va pero os aseguro pero os aseguro que lo regalan yo te regalan carzoncillos eres sí eres regalas tú no sabías por regalar carzoncillos entre otras cosas te visten entero eres primo pero lo que si es verdad es que hombre ha habido momentos duros como ese o cuando me he quedado conduciendo me he quedado apillado y le ha dicho mi hijo a mi mujer papá se ha quedado apillado pero es verdad que hombre se nos ocurren cosas y eso hace que tú empieces a ilbanar empieces a ilbanar empieces a seguir el hilo conductor de lo que tú quieres decir y son los momentos que te llega la inspiración y lo tienes que escribir o se te olvida ¿no? quitando eso manía ninguna manía ninguna la verdad es que no tengo ninguna manía porque entre otras cosas como dije ahí off the record tengo a las hermanitas de la cruz que rezan por mí todos los días que me preguntan ¿cómo va? se preguno estamos rezando por ti y ya ¿qué manía puedo tener si ellas rezan por mí? ¿qué os acompañará el pregón? me refiero a esa tenéis pendiente un rosario unos pasadores de un familiar unas tampitas ahí creo que algo si os va a acompañar salvo el shaquel la corbata negra azul de España lo que queráis pero ¿qué dice? esto tiene que venir conmigo me imagino que si habrá algo no lo tengo pensado pero seguramente sí ¿no lo he pensado? no si es que yo soy de improvisar bueno para el pregón porque no se podía improvisar demasiado pero pero de verdad que no no lo he pensado pero me imagino que sí ¿no? algún recuerdo de mi padre llevaré seguro dice que no improvisa a mí no me ponga el micrófono de su padre ¿ha hizo algo? bueno yo creo que ese tipo de de elementos que podemos utilizar en el pregón si primo no pasa nada si es que dios mío de mi vida ¿sabes? no no si yo estoy bien no tú estás bien tú estás vacío primo yo estoy a gusto casi más que tú un poquito primo no lo que quería decir es que eh hombre hay algunos elementos que vamos a utilizar que voy a utilizar pero me gustaría mantenerlos un poquito en la intimidad vale yo sé alguno eh bueno si tú sabes alguno ya sabes mucho mantenerlo en la intimidad mantenerlo en la intimidad y alguna imagen que sí voy a llevar conmigo ¿no? porque evidentemente si quiero que este mi Cristo deseo muestrará la Virgen de las Angustias felizmente restaurada hace muy poquito también que tengo algunas imágenes que tengo a las que le tengo mucho cariño a la Virgen de Gracia y Esperanza de la Hermandad de San Roque de Sevilla le tengo mucho cariño por motivos obvios y si no porque mi mujer me va a matar y no hombre porque porque le tengo mucho cariño y también a otros elementos que hay como algo que voy a llevar y que llevó un amigo mío y en ese sentido si lo digo lo comparto con vosotros que tenéis la gentileza de estar aquí y lo digo con emoción y a la vez con el orgullo de que lo sepáis así que en eso si me brindo a decirlo pero ya está un poco más pues yo como Enrique no tengo nada previsto de llevar realmente todo lo que siento y todo lo que expreso está escrito en ese pregón y las palabras contienen todas las cosas importantes las que yo creo por tanto como lo voy a leer ahí lo llevo yo siempre llevo mi medalla de la vida del desconsuelo de mi señor de las penas y un crucifijo porque lo llevo siempre colgado en el pecho y no necesito nada más de verdad que no para poner broche ya si alguno de los del público quiere comentar algo la semana santa para ti es para mí sobre todo es esa esa baranda a la que me agarro porque no solo por la fe sino porque agarrándome a esa baranda estoy agarrándome a mi gente y a mi vivencia y a mi familia para mí es una lo dije en una entrevista creo recordar el titular que sacó un compañero periodista ha sido o es lo más importante de mi vida la semana santa lo digo con 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 bastante contundencia me ayudó la semana santa abrirme un camino profesional me ayudó a relacionarme con con mis hermanos a pesar de las dificultades y la semana santa para mí es un balón de oxígeno todos los años cada año cuando llega incluida la pandemia en mi vida así que es lo más importante que tengo presente todos los años cada vez que llega cuando estamos en la playa a veces no hablo de semana santa pues sigo pensando en modo cofrade aunque intento evitar estar todo el año dándole vueltas pero si es importantísimo en mi vida pues para mí la semana santa es la época del año que me vio nacer es la época en la que he vivido más intensamente las cosas que quiero en la vida y supongo que será la época en la que quiera que Dios me llame cuando llegue el momento bien ole o eh que bonito pues si quiere eh podemos pasar usted que eres jefe que el que paga tú paga la mejor cojera eh hay alguien del público que le haya quedado alguna inquietud o algo que quiera preguntarle a estos toreros levante la mano el que quiera preguntar aquí hay micrófono aquí hay alguien a mí me gustaría que cada presidente o cada representante de cada ciudad dijera algo tú usted me da la venia vale pues vamos a empezar con el que jugamos en casa hola buenas noches a todos bueno yo quiero agradecer a Fernando por la cortesía de haber permitido que este acto de premio cofrade no se hubiese cortado que después del año 2020 se haya reiniciado en ese sentido dar las gracias a los miembros del consejo de Sevilla por venir aquí acompañarnos darnos también las gracias a los compañeros de Jerez que nos acompañan al premio de la semana santa de Sevilla al premio de la semana santa de Jerez al premio de la semana santa de Cádiz no le voy a decir nada porque ya no le hemos dicho casi todo en ese sentido pero si quiero en ese sentido deciros que para mí es una satisfacción contar en Cádiz y me gustaría preguntaros a los tres al mismo tiempo a unísono en este sentido que se os pasó por la cabeza el día que cada uno de los presidentes os llamó o estuvo un contacto con vosotros en esa charla o en esa conversación telefónica yo soy rápido yo pensé en decir que no bueno yo esa semana estaba un poco místico había rezado al Espíritu Santo al que suelo acudir muchas veces y fue la semana en que me llamó el presidente y digo pues estaría de Dios bueno yo creo que la respuesta lo comenté antes ¿no? lo que pensé es la de gente que yo sabía que hacía feliz esta noticia Francisco buenas noches buenas noches en primer lugar bueno nos tenemos que felicitar todos porque es un lujo tener este plantel de pregoneros de Cádiz Jerez y Sevilla y sobre todo personas formadas personas que respiran que quieren la semana santa que han vivido y viven la semana santa y yo creo que con personas como las que tenemos en frente a nosotros creo que la semana santa tiene mucha vida y tiene mucha salud de verdad enhorabuena porque nos habéis dado toda una lesión de cofrade de formación de religiosidad de simpatía porque no decirlo también y bueno mi pregunta para hacerla sería vosotros como buenos cofrades como buenos oradores como personas que tenéis ese ese resorte para cantar la semana santa pensabais abrigabais en vuestro corazón que algún día seríais pregoneros de la semana santa de vuestras ciudades voy a empezar yo por yo y tú lo sabes Paco tenía más gente alrededor mía alentándome que que yo mismo quizás porque estaba tan convencido de que y también lo he lo he dicho en infinidad de entrevistas que lo lo normal es no darlo nunca el pregón por una cuestión por una cuestión estadística entonces ilusionarte con dar el pregón es algo ahora es verdad que bueno por mi profesión por el entorno donde me he movido pues siempre he tenido gente alrededor porque tú porque tú porque tú pero porque tú me decían ellos pero yo la verdad que también tengo la suerte de dedicarme a una profesión que hasta el día que estoy irregular me aplauden no porque yo sea muy bueno sino porque el público es así de generoso por lo tanto digamos que eso ese posible ego lo tenía cubierto y verdaderamente ahora cuando llega pues sinceramente es una alegría grande como cofrade y como sevillano para mí es un premio yo en una época más anterior siempre pensé que no estaba para el pregón la verdad que nunca pensé que pero sí cuando conocí a Juan Carlos vi cómo actuaba digo este es capaz te hace lo que ha hecho lo digo de verdad lo pasa que digo bueno ya hice y lo hizo es muy listo es muy listo y lo digo con cariño no lo digo con con ánimo peyorativo es una persona que sabe está en el mundo ve las cosas con cierta distancia yo le he dicho que ha colocado bien en el mapa la semana santa de Cádiz después de la magna que había mucha gente que pensaba que aquí nada más que había carnaval que no había semana santa hay 30 hermandades hay una historia un patrimonio absolutamente maravilloso unas iglesias que conocéis muchas y otras no que da gusto verla entonces claro yo en el régimen anterior los regímenes anteriores no era bien visto eso es evidente entonces yo tampoco albergaba ni me ilusionaba hombre si te respalda el consejo te da cariño te da y sobre todo una cosa muy importante que he conseguido no quiero poneros los dientes largos todo lo que he pedido me lo han dado todo una cosa absolutamente vamos todo 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 eso no eso no lo tienes que dar tú no pero todo entonces claro yo me siento muy cómodo tengo que decirlo y ahora si digo es el momento 10 años del pregón de Juan de Juan Manzorro el preci que también hay que ayudarlo en ese momento porque está ahí bien y hay que darle cariño en resumen que no me podía escapar y digo pues este año sí pero que no ni tengo vocación de pregonero ni ilusión por serlo como ha dicho Enrique oye ahora que estamos pues la verdad es que le doy gracias a Dios y a la Virgen pues yo la verdad es que empecé como bueno como casi como todo en la vida empieza uno hace una pequeña intervención en algún sitio y gusta hace una poquito mayor y gusta y después hay uno que te dice que yo tú puedes ser pregonero y tú ya llega un momento en que dice te lo dice uno te lo dice otro te lo dicen ya unos cuantos y hay gente un poquito más consagrada que empieza a nombrarte en público oye pues es que este tenía que dar pregón entonces yo ya empiezo a creértelo ¿no? cuando la gente cuando los que nos rodean hablan bien de nosotros de alguna manera yo hombre esa esperanza de dar el pregón pues la albergaba pero no por mí ¿no? sino por la gente que empieza a arroparte porque yo creo que todos los que damos el pregón empiezan a arroparnos tarde o temprano hasta que llega un momento en que bueno tú ya te lo crees ¿no? pues yo creo que ha sido eso un poquito la la historia pero siempre cuando te lo cuando te llama el presidente para nombrarte pues evidentemente no deja de ser una una sorpresa bien porque en ese momento no te lo esperas o o porque es una noticia evidentemente demasiado grande para para que te la creas ¿no? pues así ocurrió así que sí bueno de alguna manera podía esperar que me que alguna vez me ofrecieran el el pregón aunque el momento en el que te lo ofrecen nunca te lo termina de esperar del todo bueno lo primero buena noche y excusar a nuestro presidente porque a última hora de la tarde se ha sentido indispuesto con algo de fiebre y tal y no ha podido estar aquí con nosotros que hubiera estado hubiera estado encantado de estar con nosotros lo segundo es que visto lo visto dar la enhorabuena a los tres pregoneros porque los pregones van a ser de categoría seguro eso seguro y la pregunta que por decirlo a ver ¿qué esperáis para el lunes 26 después del pregón? el 27 el lunes 27 después del pregón ¿qué es lo que esperáis? misericordia bueno no sé sí eso que la gente sea receptiva al pregón al día siguiente que que haya caído bien yo de todas formas creo que los pregones son mucho de empatía ¿no? si si tú caes bien a alguien te lo vas a perdonar todo y si no le caes bien porque aunque haga un pregón bordado te la van a dar mortal en resumen espero que pueda disfrutar del lunes de pasión que va a ser ya bastante más tranquilo Enrique Paco ¿no? ¿el lunes de pasión no todavía? presentación de libros bueno digo tranquilo porque ya te quitas la carga del pregón y ya tienes ahora vamos a intentar disfrutar de la semana santa ya después ya te vendrán y yo a disfrutar de mi radio de mi semana mayor de mi programación y de todo lo que tenemos preparado con todo el equipo de radio así que espero que que sean benevolentes misericordiosos y que la gente de Cádiz en mi caso pues pues me perdonen si no estoy a la altura y dicho esto iré rápidamente a YouTube a buscar el pregón de Enrique no os quepa la menor duda de Paco porque me interesará mucho escucharlo y lo digo sin hojana alguna yo estoy hoy que no sé qué contestar de nada pero es que no sé lo que espero del día siguiente lo que espero es haber conseguido lo que lo que he pretendido escribiendo el pregón que es no defraudar a los que me han nombrado pero sobre todo porque me han nombrado me imagino que por mi perfil entonces si el día siguiente me despierto y en la prensa pone que yo he sido fiel a mi estilo seré inmensamente feliz pues yo espero que el día después del pregón me llame una sola persona una sola me basta una sola y me diga gracias por tus palabras porque este mundo cofrade merece la pena hay que muy bien eh usted de Alavenia yo tengo que decir algo porque mi mi pregonero de Jerez cuando acepta el pregón y hubieron algunos fatélites escuchando dijo que si alguno de los motivos por lo que venía aquí ¿por qué era? Paco bueno yo venía aquí no para aguantar todos los pregoneros he venido aquí porque me dijeron que había un palo cortado aquí y ya va entonces él lo ha dicho todo yo creo que hemos ya un ratito bueno ¿no jefe? hemos disfrutado y el que quiera algo más pues el año que viene pues no hacemos que otra vez lo organice y lo organice ¿no? aplausos